Con la finalidad de fortalecer el acercamiento con la comunidad y brindar mejor seguridad a los turistas, agentes de la División de Seguridad Turística TICETUR de Antigua Guatemala llevan a cabo diferentes actividades de prevención. Los agentes policiales realizan en puntos estratégicos y rotativos, trabajos de identificación de personas y vehículos en la ciudad colonial, esto debido a la afluencia de turistas. Se realizó una reunión de trabajo para coordinar la logística en materia de seguridad, ya que se tendrá el Torneo Internacional de Golf de la PGA Guatemala 2018, el cual se realizará en las fechas comprendidas del 12 al 18 de marzo. ¡Gracias!